Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Ojo, y están diciendo que... Los guiris... A ver, es que me he levantado para ir a mear, para ser sinceros Entonces, esto es lo típico de siempre, ¿no? Creo que los guiris están diciendo que mi equipo, este de aquí o alguien Alguien, no sé si en mi equipo o en el otro Es Sheddo, ¿vale? Grabando esto a las doce y cuarto de la mañana Bueno, en la noche, perdón No, a ver, lo que os digo A ver, ¿qué está pasando? Va, esta partida, cuidado, ¿eh? Me huele, me huele mal Estoy grabando esto a las doce, perdón Doce y cuarto de la noche Y lo vais a tener a las doce y media aproximadamente Esta partida ya me he propuesto que la vais Que la voy a subir, sí o sí Sea como sea Hostia puta, ¿qué? Joder, Dios, has hecho un poco de calma Vale, bueno Eh, vamos a abrir aquí Se va otro, tío ¿Qué coño está pasando, loco? ¿No me vas a pequear? ¿No me vas a pequear? Bueno Eh, entonces pues eso, ¿no? O sea He estado liadísimo hoy, la verdad Pero hoy tengo que subir vídeo, tío Hoy tengo que subir vídeo, como sea Y aquí estamos Oye, por cierto Si veis O sea, es que estoy con el pijama O sea Bueno, en verdad como siempre, ¿no? Yo siendo un impresentable un día más Pero bueno Esto es mi casa, chavales, tal Ya me entendéis, ¿no? Un poquito No comentemos, lo que Lo que acabas de ver, vale Vamos a guiarnos Por la llamada de lo que está ¿Estás llamando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a escuchar No, 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 no Tiene la noticia ¿Qué es PUSH en miedo, bro? ¿Qué pedamos? Casi nos lo hacemos, ¿sabes? ¿Quién es el cheto aquí? No sé quién es el cheto, ¿eh? ¿A ver? Gorraim, you are cheating. How? Bueno, no sé, chavales, la verdad. Y está siendo todo un poco raro. ¿Qué es PUSH? No sé, está siendo todo un poco raro, la verdad. He's not cheating so hard. Guay, guay, guay. ¿Quién es? O sea, ¿quién es? Ok. Vale, dice... Dice que es el cheto este. Ok. Vale, vamos a tenerlo en cuenta y ya está. Vamos a tenerlo en cuenta y ya está. Eh... Pues eso, perdonad. Parezco un vagabundo. Es el pijama, lo siento. El droga lo ha editado una bomba. Yo qué sé, tío. Hoy, la verdad, ha sido un día... Eh... No he parado en todo el día, la verdad. Quería ir y entrenar y no me ha dado tiempo. Porque tenía que hacer un trabajo, empezar un trabajo. Y no me ha dado tiempo porque quería empezarlo y tal. O sea, no quería perder hoy y no empezarlo hoy. Y nada, muy bien, muy bien, la verdad. No he ido al gimnasio. Yo creo que por eso estoy grabando... Yo creo que por eso estoy grabando ahora. Chavales. No sé qué está pasando. O sea... Es que no me estoy enterando de nada. ¿Dónde estoy de orden? Bueno, pues nada. Lo que pasa es que creo que el tío lo está intentando disimular, ¿no? O algo así. ¿Eh, chavales? ¿Puede ser? A lo mejor es que yo no me estoy enterando mucho. Pero puede ser eso, ¿eh? Vale, a ver, chavales. Vamos a enterarnos un poquito. No, 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 no. Hoy tengo que subir un vídeo. Hoy tengo que subir un vídeo, sí o sí. Estaría ya en la cama 100% durmiendo. Si no fuese... Si hubiese ido a entrenar, estaría 100% ya durmiendo. Pero como creo que no he ido a entrenar... Bueno, como no he ido a entrenar, creo que sigo despierto por eso. Porque estaría tan reventado si yo iba a ir. Que vamos, no estaría haciendo esto ni de coña. Mañana me tengo que levantar... Mañana me tengo que levantar a las... Mañana me tengo que levantar a las 7 y media y estoy a las 12 y 20 grabando. O sea, me voy a acostar a las 1 menos 20 o así. Muy probablemente. Porque a las 1 menos 20 es cuando vosotros tengáis el vídeo. Probablemente. ¿Vale? Entonces, pues eso. O sea, complicaciones de la vida, ¿no? Es lo que hay. La verdad. Pero bueno. No sé. La verdad. No me estoy enterando de nada. El crack este... No sé. No tengo ni idea si van en equipo o si no van en equipo. No tengo ni idea si este tío lleva algo o si no lleva nada. Lo podríamos ver luego en el modo repetición. La verdad. Porque desde el primer momento, pues, lo han estado acusando. Pero... Pero bueno. Pues ya... Ya vemos lo que hacemos. Ya vemos lo que hacemos, la verdad. Vale. Vamos a abrir la puerta esta. ¡Envío el dron! Vamos a abrir la puerta, tío. ¿Está con Dios el puto Nid? A ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos... Wildhack. Nid. Sí, lleva mierda. Llema mierda. Cheto. Llema mierda, sí. Cheto, sí. Bueno, pues nada. Por lo menos me asegura vídeo. Vamos a reportarlo Sí, 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 el tío es malísimo Y el tío te va siguiendo con la mira Todo el rato, ¿sabes? Lo que pasa es que lo intenta disimular Pero que va, se le nota mucho Se le nota mucho Mira cómo le dispara a tú Es descarado, eh Es muy descarado este tío Pero bueno, no sé si Si alguno más llevará algo El lead 100% Pero sí, este tío Vamos Mira, mira, mira O sea, ya solo por... Bueno, pues nada, chavales, yo que sé Mira, estoy contento, estoy contento porque al final me voy a ir Con vídeo, o sea, que es lo que quería Está guay, tío Me gusta, la verdad Tengo unas ganas, chavales, en verdad De que llegue el verano ya, tío Perdonad, eh, perdonad por estar subiendo pocos vídeos Ya lo dije ayer Y... Perdonad O sea, perdonad que No tenga tanto tiempo como antes Para grabar Y para jugar Y perdonad también Por haberme... Quemado un poco del juego Esto no es nada nuevo Ya lo he dicho muchas veces Eh... No es nada nuevo Y no me apetezca grabar O jugar en los 6 como antes, ¿no? Que repito Yo creo que es más que nada por el tiempo Hostia, tengo esta mira de mierda Antes he estado troleando en una partida Que al final hemos ganado Eh... Tengo una partida de 5-4 Este tío se está peleando Porque dice... Este tío se está peleando Con este porque Piensa que puede ganar la partida Es imposible ganar esta partida Pero a mí me gusta que se alargue Porque así llegamos a los 8 minutos Y puedo monetizar, ¿no? Aunque sea llevarme unos céntimos Por este vídeo Pues no está mal Y bienvenido solo No, pero en serio Eh... O sea, es la realidad Es que yo creo también Que es por el tiempo, ¿no? Pero sé que es cierto que... Joder, que no es lo mismo, ¿no? O sea, llevo notando ya Desde hace bastante tiempo que... Joder, que estoy bastante Que nada de este juego Pero... Pero bueno, pienso también Que como digo Principalmente es por el tiempo La verdad Es una putada Pero eso es lo que hay Igualmente Es lo que tiene Le das prioridad a otras cosas ¿Sabes? Y ya está No hay más O sea... Es una mierda esto Pero bueno Bueno Se está viendo el láser, amigo Se está viendo el láser Muy importante eso del láser, chavales Que lo tengáis en cuenta Porque el láser Porque el láser Os puede venir muy bien En algunas situaciones Y muy mal en otras Como por ejemplo A la tía esta, ¿no? Porque el láser se ve Ahora mismo El tío que está en amarillos Me está viendo el láser ¿Entiendes? O sea, me está viendo el láser Sabe que estoy cerca ¿No? Entonces hay que saber también Pues oye Que si estás holdeando este ángulo Pues Ponerte aquí Mirando aquí En vez de aquí ¿Sabes? Porque si El tío te ve El tío sabe que estás cerca ¿No? Solo está vivo Uno de los atacantes Los putos Estos I'm coming Voy a preparar Voy a preparar El pepudo Pongo cargador Ah, que está arriba Venga, ahora el tío este Me va a decir Que soy un cheto Tal, no sé qué ¿No? Por matarlo de cadera ¿No? No estoy apuntando No estoy apuntando Me voy a subir el poco En esta gente Le damos un poco ¿No? De su propia ¿No? A ver, otro arma Que tenga Buena dispersión O sea, que sea buena cadera El arma de lesión No, quizás La verdad No sé Entonces pues eso O sea Es lo que hay La verdad No pasa nada Lo importante es que No quiero dejar Ni mucho menos Porque me gusta Grabar vídeos Me gusta comentar Me gusta Me gusta hablar La verdad O sea Es un hobby real O sea Me gusta, ¿sabes? Y todavía me gusta El Eros S O sea No soy capaz De jugar todos los días Como lo hacía antes Tranquilamente Pero Pero me sigue gustando O sea Esto es lo de siempre Yo dejaré este juego Cuando me deje gustar Y cuando no me apetece Jugarlo nunca ¿Entiendes? Pero mientras me siga gustando Y me siga apeteciendo De vez en cuando Que a mí me mola mucho Ahora Entonces pues Me animo yo también ¿Sabes? O sea Y vamos a jugar Con una partidita De Let's 6 Y me ha grabado Un gameplay, ¿no? Yo que sé Esas cosas, ¿sabes? O sea A mí me mola mucho Esto, ¿sabes? Entonces pues bueno Ojo Esas cosas, ¿no? ¿Esas cosas, no? Esto también hizo atrás Aguanta, aguanta Hostia Me hace preferir todo Tú, qué barbaridad Me hace preferir todo Tú, qué locura Tío Esta puta, tío Uf Bueno, van en equipo Todos Van en equipo Todos Yo creo Hija de puta, tío Pero bueno Qué asco de gente, tú Voy a reportar a todos Misión fracasada Defensores neutralizados A ver, yo creo que no Es el reporte tan Bueno, ¿no? Sería mejor tóxico Que otra cosa Pero ya solo por ir Con el cheto ¿Sabes? Estar en la misma escuadra Pues se sea un puto Es el reporte Vamos a ponernos esto Sí, va a ser bastante complicado Que esto lo ganemos Va a estar imposible Al final Cuando juegas contra un cheto Joder O sea, tiene que ser el cheto muy malo Para perder la partida Realmente, ¿sabes? O sea Tiene que ser bastante, bastante malo Pero bueno Yo que sé La verdad Es lo que hay Es lo que hay Aseguren la zona Y protejan las bombas Vamos a poner Esto aquí Vamos a abrir Eso por ahí O sea, es que esta gente Va a rushear, ¿no? Como loco Pero bueno Oye, tendríamos que reforzar, ¿no? Porque Tener los wallhacks Como tienen Cuantas menos parades reforzadas Se haya peor, ¿sabes? Más facilidad tienen Para hacer los wallhacks Y todo eso Pero bueno Que pesado es el tío esto ¿Habéis visto el prefer que me ha hecho antes? Que logo Ahí lo tenéis Ah, me sale y está tumbado Hijo de puta Le dice donde estuve, ¿sabes? Qué cabrón Bueno, chavales Fue yo esa Nah, el tío es imbécil Sin más El nice este es Es imbécil Mira lo malo que es esto Lo podría haber matado Hostia puta Qué malos son, por favor Pero bueno Chavales Ojalá perdamos esto, la verdad No quiero ganarlo Espero que os haya gustado el vídeo La partida Un like Una solución Se agradece Se está llegando Este juego de chetos Y cada vez que juego contra uno Pues me da bastante Bastante perilla Pero bueno Al final esto es lo de siempre Es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Hostia, si está guapo El uniforme este de Twitch Mola, tío Nos vemos Adiós, adiós